El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks Temporada 3, Capítulo 7 ¿Cómo se hizo el tema de Esperándote? del original soundtrack de Silent Hill. Saludos a todo el selecto público de ningún lugar aquí en The Monster Lurks. Les doy una amplia bienvenida a una entrega más que en este caso será doble. Sí, como podrán darse cuenta aquellos que están suscritos al canal, en dos semanas no pude subir contenido, debido a causas de fuerza mayor que no va al caso a explicar. Pero para tratar de compensar en esta ocasión, he subido el capítulo que debí entregar hace dos semanas, más uno extra que es este. Así que pónganse lo más cómodos que puedan, ya sea que se encuentren en su recámara o sala, o bien en su estudio, o quizá en su oficina, y si es posible con la luz apagada. Eso sí, es una recomendación que no debe sobrar aquí en The Monster Lurks. Esta entrega compensatoria será sobre la banda sonora de Silent Hill. Bueno, en realidad será del tema Esperándote, que se incluyó en la misma como una sorpresa que a todo mundo parece haber agradado. Muy poco se ha hablado del asunto, incluso en blogs que en su tiempo brillaron mucho, como el de Lord Areg. En lo personal, también cuando existió The Monster Lurks en Blogspot de Google, y Fear of the Dark en Geosities, antes que Yahoo la comprara y la destruyera, Fear of the Dark fue el primer sitio web que hice sobre Silent Hill justo en el año 2000. Nunca quise hablar como ahora hablaré sobre el tema, porque en primer lugar no había tanta información sobre el mismo. Conseguir fotografías de Vanessa Quirós, quien es la talentosa cantante que da voz al tema que hoy nos ocupa, o a la misma Rika Muranaka, no era tan sencillo. No había tantos eventos donde gente con cámaras de buena resolución y que tuvieran conectividad con la red, anduviera tomando fotos por aquí y por allá. Menos videos. De hecho, YouTube no era para nada lo que es hoy en día. Pero eso no es todo. La información que Rika deja a modo de testimonio en una de las páginas del booklet de la banda sonora, nos da muchos datos que al menos en mi caso, pude después indagar un poco más. En realidad esperaba hablar de todo esto en el primer video que hice sobre el gran soundtrack compuesto por Akira Yamaoka. Pero creo que ya el tema que traté en ese primer video requería exclusividad sobre las diferencias entre la música del juego y la música del soundtrack, así como del material faltante o adicional. Pero como pueden notar, ahora el tema requiere también exclusividad. Bien, dejaré los preámbulos y pasaré a entrar en materia. Rika Muranaka es una pianista y compositora graduada de la Universidad de Northeastern Illinois en Chicago, en los Estados Unidos. De sus primeros trabajos resultaron el original soundtrack para Castlevania Symphony of the Night en 1990 y en un álbum titulado Slice of Life de 1992. Además de música publicitaria para documentales y para el gobierno de Japón que incluyó jingles y música para otros artistas. Según su propio testimonio, en un evento al que fue invitada a Tijuana, aquí en México, ella deseaba hacer que la música de los videojuegos fuera orquestada y así fue. Su trabajo en Konami fue muy bien aceptado y se quedó trabajando desde entonces ahí. Trabajó con Hideo Kojima haciendo el original soundtrack de Metal Gear y no pasó desapercibida para el Silent Team y el propio Akira Yamaoka, quien pidió a Rika escribir y componer una melodía para el juego que estaban produciendo en ese entonces, Silent Hill. Creo prudente narrar el testimonio de Rika que sorprenderá mucho. Cuando hace unos meses el director de sonido, el señor Yamaoka, me pidió que escribiera el tema final de Silent Hill, estaba emocionada. La primera vez que tuve la oportunidad de ver una parte del juego en la sala de desarrollo de Konami, quedé muy fascinada. Los gráficos por computadora y el movimiento de los personajes eran tan reales como espantosos. La experiencia fue casi como ver a la persona real actuando y hablando como en una película de Hollywood. después de aceptar y discutir sobre el concepto del juego, de repente le dije ¿qué tal Argentina? Ya sabes, bandoneón, violín y cantante española en la canción. Luego me miró y después de un breve periodo de silencio, sonrió y dijo eso es genial, hagamos un tango. Y después de eso me comuniqué con la coordinadora y comenzó mi emocionante y alocado viaje a Buenos Aires. Sin embargo, después de que le dije al personal que quería ir a Buenos Aires en Argentina, no tenía idea de dónde estaba Argentina. Además, tampoco tenía idea de que realmente necesitaba hablar español. Bueno, me di cuenta por primera vez de lo lejos que está Argentina, volando 13 horas y media a Nueva York y luego otras largas 10 u 11 horas a Argentina. Ay, chico, me tomó tres días llegar a mi destino en Argentina. Luego, después de que llegué a Argentina, me sorprendió mucho descubrir que nadie parecía hablar inglés. Pensé que todos en el mundo entendían y hablaban inglés hasta cierto punto, pero estaba equivocada. Conocí a la cantante y al director musical y traté de mantener una conversación en inglés y él me miró y dijo sonriendo Konbamwa Buenas noches en japonés. Vino a Japón unas 24 veces y de todos modos hablaba más japonés que inglés. Tuvimos serios problemas. Escribí música en inglés y tuve un traductor traduciendo el español la música que compuse. Pero no coincidió. Las palabras en español y la línea de la melodía no coincidían. Entonces tuve que tocar la canción y él quería que la cambiara en 5 minutos. Entonces toqué su teclado y tuve que hacer una línea de melodía diferente mientras él me decía palabras en español. Así que lo hice. De alguna manera se me ocurrió una idea diferente y encajó con la melodía. Si vas a Argentina pasa por Señor Tango y ve el espectáculo. El espectáculo de tango y los músicos están realmente fuera de este mundo. El tema de Silent Hill fue interpretado por los miembros de Señor Tango. Hola Buenos Aires gracias por el gran recuerdo. Rica Muranaca ¿Cuántas ganas tenía yo de hablar de este tema? En primer lugar quiero mencionar que la propia rica Muranaca se sorprendió como muchos de nosotros por las increíbles gráficas de Silent Hill en ese tiempo. Esto lo he querido mencionar desde hace mucho porque da al trasto a todas esas opiniones mal fundamentadas perdidas y hasta tontas de gente en varios canales hablando de lo mal que se ve en los gráficos de entonces o de lo mal que han envejecido sus gráficos o incluso de que Resident Evil tenía mejores gráficos. Sé que he hablado mucho del tema pero aquí estamos hablando del testimonio de alguien que trabajó en el Silent Hill original en el último momento. Luego tenemos la mención de Señor Tango un salón con restaurante que ofrece espectáculos de la música nacional de Argentina con lo mejor de sus músicos y comida. fundado a principios del siglo pasado por una familia de inmigrantes italianos hoy en día es un referente internacional. La persona con quien Rica se encontró y comenzó a trabajar fue el gran Omar Valente nacido en Buenos Aires en 1937 y fallecido en 2006 de quien debo decir fue un músico de una gran talla no solo nacional en su país Argentina sino en todo el mundo incluido Japón. fue él quien con un japonés muy básico logró entenderse con Rika Muranaka de él podemos decir que además de ser un gran músico compositor y arreglista fue un pianista bandoneonista contrabajista director arregiador los arreglos de la canción esperándote en pianos y teclados son del gran Omar la traducción del inglés al español corrió a cargo del señor Daniel Monteverde el primer violín estuvo a cargo del violinista Ariel Espandrio y el segundo violín a cargo del también violinista Sergio Condomi el primer bandoneón estuvo a cargo de Carlos Corrales y el segundo bandoneón a cargo de Sebastián Martínez la guitarra por Pichis Andri y el bajo por Héctor Pagano el ingeniero de audio fue Gabriel Scura todos ellos en aquel tiempo músicos del show del señor tango Rika recomienda que si uno viaja allá no olvide pasar por el lugar afortunados nuestros hermanos de Argentina que tienen acceso a ese lugar por último tenemos a otro gran talento no menos importante que los anteriores Vanessa Quirós una cantante que comenzó su carrera musical desde muy niña en el mundo de la danza y que culminara en el mundo del canto con Beatriz Muñoz pasando por otras figuras relevantes y que tuviera también de padrino artístico a otro grande cantante del tango quien fuera Alberto Morán fallecido en 1997 Vanessa no era ajena tampoco al oriente ya que en 1993 realizó una primer gira al país del sol naciente junto a los solistas de Arienzo Vanessa tiene una carrera musical muy prolífica ya que ha dado conciertos en casi todo el mundo y su primer disco titulado Íntima es ya uno de sus trabajos más destacados además de ser su ópera prima Vanessa ya era famosa antes de cantar para el original soundtrack de Silent Hill sin embargo un poco de su fama entre las generaciones de aquellos entonces fue gracias a esta increíble colaboración como podemos ver el trabajo que se realizó en torno a esta sola melodía requirió un tiempo considerable además de un gran esfuerzo sobre todo porque las partes no hablaban ni español ni inglés ni tampoco japonés fue casi una torre de Babel y pese a las dificultades hoy en día tenemos este hermoso tema que ahora siempre que lo recuerdo no puedo evitar recordar al gran Omar Valente por último tenemos la letra que aunque es un poco críptica y muy simbólica y por ese carácter en lo personal me da la impresión de que está en realidad hablando de la esposa de Harry Mason el tango tiene un carácter de melancólico y usualmente se refiere a relaciones sentimentales no creo que estas letras tengan mucho que ver con Cheryl ni con los estados que Harry experimenta claro es obvio que la letra habla de una relación amorosa y en este sentido tenemos que notar la parte en la que dice no me persigas no lo soporto porque me torturas que quieres de mí si recordamos el final donde Sibyl aparece sustituyendo a la esposa fallecida de Harry con el cuerpo restaurado de Cheryl Alessa podemos elucurar que Sibyl en realidad es un reflejo de las memorias de la esposa fallecida de Harry de quien ya prepara un especial para profundizar sobre el tema ¿pudo Harry Mason haber recordado también a su esposa en el momento de su muerte? él la mencionó cuando le preguntó por ella Kaufman y le contó a la propia Sibyl sobre cómo junto con su esposa encontró a Cheryl abandonada en una carretera de salida del pueblo de Silent Hill podría ser el final donde Sibyl y él junto con Cheryl en su forma restaurada una proyección de un anhelo de Harry porque todo volviera a ser como lo era en un principio ¿las proyecciones que Harry hace de su esposa son una forma de tortura a la memoria y el alma de su fallecida pareja? ¿le ruega a ella que la deje ir que no la persiga porque significa una tortura para ella? ¿puede ser que estas elocuraciones de nuevo sean solo eso porque además hay que considerar que la letra que inicialmente Ricka tenía prevista para la canción tuvo que cambiar en la traducción y en los arreglos musicales pero para mí hacen mucho sentido y sería muy interesante que la esposa de Harry tuviera un papel mucho más relevante en la historia que el que tuvo desde la perspectiva de una canción una hermosa canción como lo es Esperándote antes de concluir debo mencionar que la fotografía de los interiores del booklet donde están listadas las pistas de la banda sonora me impactó mucho porque era el modo en el que veía el juego entonces cuando va rumbo a la escuela de Midwich los escenarios se parecen mucho a esta fotografía otro gran acierto del equipo de marketing de Konami Computer Entertainment Team Así hemos llegado al final de esta entrega no olviden suscribirse si aún no lo han hecho no olviden tampoco indicar si el video les ha gustado o no dejarnos un comentario recomendarnos en sus redes y claro está no vayan a encender la luz no nos vamos a dejar no Gracias por ver el video.